Quiero que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Igualito al hueco de tu ombligo ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes qué pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón, ahí te vas Vamos a correr un rato que hay tiempo no más Hay tiempo no más, todo el tiempo Nunca nadie me dio tanta luz Para nadie fui tan importante Nunca quise ver tan lejos al dolor Con verte crecer tengo bastante Dientes asomando y dibujos en la piel Todas las mañanas mi motor vos encendes Mil relojes no marcan las horas como vos Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón, ahí te vas Vamos a correr un rato que hay tiempo no más Hay tiempo no más